Música Pronóstico del tiempo para la noche del martes y la madrugada del miércoles Música Nuestro Caribe se ve con lluvias más fuertes al sur del territorio, en Bolívar, Occidente de Córdoba y Norte del Cesar, con lloviznas en el suroccidente de La Guajira. Las islas presentan cielos cubiertos con lluvias en el área insular. Música El litoral del Pacífico pronostica lluvias en el occidente con mayor consideración en las costas del Chocó y Valle del Cauca, también con posible actividad eléctrica. Música La zona andina presenta lluvias en Antioquia, Santanderes y Caldas, incluido Norte de Santander sin descartar posibles tormentas eléctricas. Hacia los llanos orientales esperamos una disminución en la intensidad de las lluvias al oriente y a lo largo del pie de Monte del Meta, Casanare y Arauca. El sur del país estará cubierto con lluvias al oriente de Guainía, Baupés, Amazonas y en sectores cercanos al pie de Monte del Caquetá y el Putumayo. Música La capital espera cielos nublados con lluvias ligeras en el norte y nororiente de la ciudad y al occidente de La Sabana. Música Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Música Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. Música 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 Música